Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les saluda Elizabeth Ciprián comentándoles que ahorita estamos saliendo hacia la ciudad capital para ir a entregar unos víveres para las personas con escasos recursos como lo hicimos anteriormente el año pasado junto con mi papá y créenme que sería de mucha ayuda que ustedes le den like y que compartan este video. Vamos, acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les saluda Elizabeth Ciprián y pues les comento que ya llegamos a uno de los primeros lugares en donde estaremos compartiendo los víveres. Y acompáñenme. Bueno, ¿qué tal señor? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Marta Alicia. Marta Alicia. Aquí le dejamos una bolsita? Aquí le dejamos una bolsita, miren. Así que no es nada, pero siempre lo hacemos con mucho corazón, ¿verdad? Y entonces le queremos dejar un dinero, una ayudita, ¿verdad? Entonces ojalá sea de mucha ayuda para que ustedes puedan comprar lo necesario. No sé si puede hablar. Sí, sí quiere hablar. Pues aquí somos en esta familia, en este hogar. Bueno, aquí las hermanas vinieron a visitarnos y a brindarnos una ayuda que es bastante. Y que también yo les agradezco mucho por brindarnos esta ayuda porque sí es necesaria y la necesitamos. Y también le agradezco tanto, primero, ante Dios, que Dios les dio esa bendición de poder estar aquí y ser bendecidos con lo que necesitamos en este día. Yo agradezco tanto a Dios y a ustedes también, ante todo, porque también se han tomado la molestia de poder visitar a los que necesitan. Y también les agradezco mucho de todo corazón. Y también a usted, va, que Dios los bendiga por este gran gesto y amor que tiene por cada uno de nosotros. Gracias. Contando que usted no está aquí, vive, tiene una hija, ¿verdad? Sí, es muy lindo. Tienen a sus hijos, pero la mamá lamentablemente no está acá. Se salió a buscar trabajo, ¿verdad? Sí, comentando. Yo soy el abuelo de ellos, el abuelo de la pasión. El abuelo de ellos y les queremos dejar algo para ellos, para el niño. Sí, sí, para él. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. Con Martalis igual. Martalis, mucho gusto. Miren, le cuento que hoy estamos aquí repartiendo víveres con las personas con escasos recursos. Le cuento que un joven llamado Héctor Ciprián mandó una ayuda. Entonces, nosotros estamos diciendo el favor, siempre lo hacemos con mucho corazón y lo estamos repartiendo. Aquí le dejamos algo, mire. Ay, muy grande. Así que Dios me bendiga y que lo multiplique donde él se encuentre. Gracias. Y siempre lo hacemos con mucho corazón. Sé que no es mucho, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos con mucho cariño. Y pues también otra cosa es que ahí le saludamos desde Joyabá. Venimos desde Joyabá, Kiché. Y entonces, una de las costumbres allá era entregar víveres, también llevarles un poco de maíz, un quintal, medio quintal. Entonces, como acá me estaban comentando que acá tal vez no compran el maíz, sino que compran las tortillas directamente. Sí, aquí como en la capital así es, porque aquí ya casi no, no casi usamos, raro que usamos leña, más que todo comprado nada más. Entonces, ¿le queremos dejar un dinerito? Aquí también tiene, mire. Ah, bueno. Entonces, tal vez quiere decirles algo. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude con este apoyo que nos han dado y donde él se encuentre y no lo conozca, pero Dios sabrá. Y que Dios le bendiga su vida y su familia. Muchísimas gracias por el apoyo en esta hermosa tarde que aquí estamos en la ciudad de Guatemala, pues. Que hay muchos recursos, entonces. Que Dios le diga, que Dios le siga bendiciendo su vida. No sé, como le dije, no la conozco, no la conozco. Si es un joven o no sé, pero que Dios le bendiga y que le multiplique más y solamente son mis palabras. Gracias. Bueno, entonces, saludos a la cámara y pues eso sería todo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por!!! Bueno amigos, hasta aquí terminamos el día de hoy y pues los animo para que ustedes se apoyen a todas las personas con escasos recursos de su comunidad, de su municipio o de su país.